El gobernador regional de la Libertad, César Acuña, en conferencia de prensa junto al gerente regional de Educación, Martín Camacho, señaló que se invertirán 30 millones de soles por gasto corriente en este importante sector. Además, indicó que se hará entrega de una laptop para cada docente de la región, haciendo un total de 24.000 equipos, equivalente a más de 120 millones de soles, correspondiente al presupuesto del año 2023. Para los centros de inicial, primaria y secundaria, 24.000 a todos. ¿Cuánto voy a invertir? 127 millones. Presupuesto del 23, si no es el anterior a la licitación. El que no era, no es fácil. Nos estamos haciendo un laptop de 7.000 o 8.000. Nosotros, nosotros tenemos que ver a la plata. El último, hemos hecho un parámetro que nos da un laptop de 3.540 a 3.500 a 4.000, justo, de mercado. Para este 2024, se hará entrega de un kit educativo, con una inversión de más de 18 millones para 2.000 instituciones a nivel de toda la región. Todas las instituciones, las 2.600 instituciones aparecieron en un kit, en el último lugar de la región. En el kit corresponde a una fotocopiadora, una pizarra interactiva, un reloj facial. Señaló que para el 2025 se cambiará todo el inmobiliario de las instituciones educativas a nivel regional, lo que genera una inversión de 90 millones de soles, en beneficio de los alumnos, docentes y padres de familia. Asimismo, anunció que en el 2026 se tendrá un aula inteligente en cada colegio, que permitirá una concesión educativa mundial. Todo esto proyecta una inversión de más de 300 millones de soles para el sector educación. El mensaje y el proyecto es que todas las instituciones educativas de la región de la libertad sean conectadas con el mundo. Son 2.600 instituciones, y cada institución, cada aula lo costa como 80.000, son por ahí cerca de 80.000 millones de soles. Entonces, ¿qué quiero decir? No solamente las 40 millones, nuestra proyección de inversión es cerca de 300 millones de soles para el sector económico. Acuña recalcó que su gobierno se basa en cuatro pilares, la salud, educación, seguridad ciudadana y obras, en beneficio de la población. Y la cuarta prioridad, carreteras, estamos cumpliendo. Somos la única región de Perú que tiene ocho puestos maquinarios. Y que ese puestos maquinarios lo está administrando la región. El combustible, los operarios, lo hacen la región. Y son los puestos maquinarios, es de la región, no son de los alcaldes. Y aquí adelante, todas las obras van a ser obras por impuestos. Pero hay buena noticia, ¿cuánto de presupuesto hay para hacer obras por impuestos? Cerca de 1.000 millones de soles.